Hola, soy Ainhoa Tirapu, jugadora del Athletic Club y de Barañáin, y os animo a que os aficionéis al fútbol femenino. Hola, soy Marta Onzue, jugadora del Athletic Club y de Berriozar, y animo a todas esas niñas que tienen el sueño de convertirse en jugadoras de fútbol, que luchéis por él. Hola, soy Ana Zcona, jugadora del Athletic Club y soy de La Rochapea, y animo a todas las chicas que les gusten el fútbol y que sigan practicándolo. Hola, soy Imbeta Raíza Otazu, soy de Viewroom, soy jugadora del Athletic Club, y nada, os animo a las chicas que estén jugando al fútbol, que nunca dejéis de luchar, que trabajéis mucho, y que nada, os animo mucho. Hola, soy Erika Vázquez, jugadora del Athletic Club, soy de Pamplona, y nada, animo mucho a todas las chicas que están practicando nuestro deporte, y mando un saludo muy grande a toda la gente que nos apoya. Hola, soy María Díaz, jugadora del Athletic Club, de Funes, y nada, animo a todas las chicas navarras a que sigan practicando, que hagan lo que les gusta y que lo hagan bien. Perfecto.